La migración, el tema del momento. Recientemente, esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una llamada, un diálogo, aunque fuera a distancia, de casi una hora, con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Lo que nos informaron fue haber dialogado sobre tráfico de drogas, tráfico de armas y migración. Bueno, déjeme voltear el sentido de los temas. Creo que lo más importante en este momento es la migración. Este día está cerrando el llamado capítulo 12, una medida aplicada durante el gobierno de Donald Trump para poder expulsar sin ningún miramiento a cualquier migrante que llegara a Estados Unidos por riesgo de contagio de COVID. La pandemia ya pasó. El riesgo se disminuyó al máximo. Lo que estamos viendo ahora es una explosión otra vez del ánimo de migrantes de Centroamérica, Sudamérica e incluso de Asia que quieren llegar a territorio estadounidense, pero ¿qué cree usted? Pasando por nuestro país. El tema se puede convertir en una crisis humanitaria. El presidente López Obrador dijo que no iba a haber ningún problema, pero el presidente de Estados Unidos anunció, literal, que iba a haber caos en la frontera durante algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Dos días? ¿Dos semanas? ¿Un par de meses? Mucho depende de lo que hagan y dejen de hacer las autoridades estadounidenses. Una cosa sí sabemos. No van a ablandar la frontera. No va a haber un espíritu generoso del gobierno de Estados Unidos porque no es una sola voluntad. Cada gobierno en el estado, en la gran frontera estadounidense, tiene política y una visión distinta. No es lo mismo querer pasar por California que por Nuevo México o por Texas. Sin embargo, son miles, decenas de miles las personas que quieren llegar a Estados Unidos buscando un mejor futuro. No piden ninguna otra cosa que nosotros no queramos. Trabajo, estancia, ver crecer a sus hijos, darles oportunidades de educación, de desarrollo. En suma, lo que querría cualquier habitante del mundo, así sea negra su piel o azule sus ojos, así vivan en Asia o así vivan en América del Sur. Todos quieren mejorar, todos quieren oportunidades, pero esto que tan sencillo lo entendemos ustedes y yo, no lo interpretan así las autoridades. Hay un abanico enorme de visiones y sobre todo de prejuicios. Preparémonos, porque por el sur de la frontera mexicana ya salió un contingente de 5 mil y creen que al acabar el famoso Título 12 van a poder llegar a Estados Unidos como Pedro por su casa. La pregunta que podemos hacernos y que nos toca a los mexicanos es qué hacemos con los migrantes. ¿De verdad el Instituto Nacional de Migración ya está listo para recibirlos, atenderlos, darles un trato humanitario? ¿Nuestras ciudades, al paso de los migrantes, pueden darles el trato que mereciera cualquier visitante? Yo le tengo la respuesta inmediata y es no, pero es tiempo de concientizarnos, porque le voy a decir algo y de tanto verlo parece que se nos olvida. El mayor número de migrantes en Estados Unidos es de origen mexicano. Quizás antes fuimos las víctimas, hoy nos toca ser los anfitriones, dicho así a grosso modo.